Hola, soy Rola y este es Otro Día Productivo al Chile, donde intento mostrarte días productivos desde una perspectiva realista. Este domingo sí dormí bastante, ni me preocupé por la hora, porque la verdad sí quería descansar. Me desperté y antes de desayunarme cambié para sacar a mis perros a pasear. Salimos 30 minutos y este hábito es el más importante que tengo hoy en mi día a día, para que no estén encerrados y que salgan a divertirse un rato. Yo también me divierto bastante. Llegamos y edité un rato para luego bañarme y bañar a mis perros. Y lo que no hice fue meditar, despertarme un poco más temprano y como días pendientes más. ¿Quién se quiere bañar primero? ¿Tu primero? Fue error haberme bañado antes de bañarlos a ellos. La verdad es que aún así me di tiempo de tirar flojera y aprovechar el domingo. O sea, de tener un día balanceado, como debe ser. Terminando edité más y más y pedí de comer. Fun fact, no puedo comer si no estoy viendo o leyendo algo. Me aburro. Agarré un monster por el mal del porco que me estaba dando y seguí con mi contenido, editar y hacer scripts. Ya en la noche me salí a correr 7 kilómetros y parecía que salí del sauna. Y de mis cosas por hacer, las que sí hice fueron las siguientes. Sacar a mis perros a pasear, correr 7 kilómetros, editar videos, hacer journaling y bañar a mis perros. Y ese fue mi domingo.